Hola amigos, pues bueno, ya estamos con otra parte del vídeo. Vamos a mostrarles lo que llevamos ahora. Llevamos ya lo que es la punta del avión. Con lujo de detalle pueden ver lo que son los paneles, cómo se ven, las líneas, los cortes correctamente. Yo lo veo bastante detallado, sobre todo cuando es un avión más tan grande. Tenía que darle obviamente un lujo de detalle para que se aprecie muy bien. Por dentro obviamente no lo pintamos. Vemos también otra parte que es el asiento del piloto. Obviamente todavía no está pegado ni pintado. Así es como pueden ver cómo viene por dentro. Ya igual está armado, ya pusimos la capa de primer para que podamos pintar después a lujo de detalle cada pieza con los colores que conlleva. Y el asiento es este. Si se pueden dar cuenta está bastante grande para los aviones de movilismo. Es una escala muy muy grande. Podemos apreciar los detalles. Aquí tiene los colchones también que tiene el asiento, la parte donde te recargas en general. Ya quedó. Como pueden ver viene muy bien detallado. A pesar de que, bueno, no es tan pequeño este sí, pero sí se pueden ver los detalles del control. Entonces ya podemos apreciarlo bien. Vamos a ver también otra pieza que es de la parte delantera del avión que todavía no pegamos. Y este es el, si no me equivoco, esta parte es la que va delante del asiento. Es la palanca que jalan para yectar el asiento. Si me equivoco, corríganme. Tenemos también otra de las ruedas. Me parece que esta es la rueda delantera. Ya tiene el primer para que empecemos a aplicar lo que es la pintura con detalle. Y esta es la parte del tren de aterrizaje delantero. Obviamente este es el que se mueve hacia atrás porque se guarda también. Se empuena, tiene un poco de movilidad. Y, pues bueno, ya esta es la parte delantera. Se ve bastante grande. Vean el tamaño tan inmenso que tiene donde va a ir el asiento por dentro. Y esta es la parte donde va a ir pegada la parte delantera. Pues bueno, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!